Ay, Dios mío, qué buen día hace, ¿verdad? Hacía muchísimo tiempo que no disfrutábamos Bueno, de la naturaleza, más o menos Estamos aquí en el parque, están las florecitas El césped, la gente dando sus paseos Las mariposas, qué sol, eh Sí, las mariposas muy bonitas también Y el sol, la verdad es que está alumbrando mucho No sé desde dónde viene, pero ¿qué pasa, Pancry? ¿Sabes qué es más bonito? ¿El qué? ¡El reto de likes! ¡Ay, ¿cuál es el reto de likes, Pancry? Y es que todo el mundo tiene que reventar El botón de likes y tiene que suscribirse A este canal para más vídeos de Minecraft Con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis Escuchado a Pancry, os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón De suscribirse, es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta, para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos Y bueno, hablando de aventuras ¿Qué podríamos hacer? Porque ya nos hemos comido un helado Hemos observado la naturaleza Nos hemos relajado ¿Estamos pensando lo mismo? Sí, lo vamos a decir a la vez, ¿vale? Vale. Verás. Una, dos y tres ¡Escondite! ¡Eso, escondite! Ah, bueno, a ver, el fútbolín se puede jugar Que lo tenemos ahí en casa, pero eso A ver, no es una aventura demasiado Grande. El escondite me parece muy buena idea Pero ¿dónde podríamos jugar al escondite, Nacho? Yo, yo, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé ¿Dónde, dónde? En el concesionario, por favor En el concesionario. Hombre, es que en el concesionario El problema que hay es que no hay muchos sitios Para esconderse, pero bueno Vale, venga, lo tendré en cuenta ¿Y tú, Pancry, dónde te gustaría? Yo quiero la prisión. ¡Uh! En la prisión En la cárcel sí que hay muchos sitios Para esconderse. Vale, pues vamos a hacer una cosa Mira, venid conmigo. Vamos por aquí Venid porque lo que vamos a hacer es, Nacho Quiere jugar en el concesionario Lo único que hay, pues es muy pequeñito y no vamos a poder Escondernos en muchos sitios Así que jugaremos una ronda y después Vamos a la prisión. ¿Os parece bien? Vale. Así, bueno, pues estáis contentos Los dos. ¿Os parece? Hombre, me parece estupendería. Vale, pues a ver Hay que mirar, eh, antes de cruzar. De acuerdo, pues Nacho, como tú has sido el que ha propuesto ¿Jugar al escondite aquí en el concesionario? Pues tendrás que contar tú ¿Te parece bien? Vale, está bien No, pero espera, espera. Cuenta afuera. Es que ya es muy chiquito De por sí. Vale, a ver ¿Quieres que cuente Pancry mejor? No ¿Seguro? Venga, cuento yo, que me da pena Venga, que cuenta Pancry, cuenta Pancry Nacho, que cuenta Pancry. Venga, Pancry Ponte a contar aquí, ¿de acuerdo? Vale, voy Venga. De acuerdo, venga Vamos, vamos, vamos. Nacho, Nacho Mira, hay una parte que es como Mira, aquí está la zona de ventas Y luego aquí hay un pequeño taller también ¿Vale? A lo mejor podrías buscar un sitio para Esconderte aquí y yo he pensado una cosa Me voy a esconder dentro de un coche, me voy a montar Porque no creo que se fije. ¿Sabes a dónde me refiero? Sí, de hecho justo es lo que yo estaba pensando Vale, vale, pues yo voy a esconderme Dime un color, ¿el negro o el verde? Rápido. El negro. Vale, el negro Rápido, rápido, rápido. Me voy a montar Como si no, vamos, como si no supiera nada Vale, ahí está. Aquí dentro no me puedo esconder, eh Vale, me he montado donde el copiloto. Vale, espero que no me vea ¿Quién se ha escondido? Porque tienen potes. Es un Lamborghini, por cierto Bueno, a ver ¿Dónde puede estar, chicos? Está buscando, eh, Nacho ¿Dónde está, chicos? Está buscando ya, Nacho Es que, claro, aquí no hay muchos sitios donde esconderse Chicos, chicos Vale, no me ha visto todavía ¿Ha visto a alguien? No, no me ha visto a nadie Vale, está hablando con el jefe de ventas, creo A ver, en el taller ¿Nacho, te has conseguido esconder? Sí, estoy bien escondido, no te preocupes Vale, vale, vale Uy, ¿qué le ha pasado por aquí? ¿No hay nadie? Bueno, es que, claro, está mirando Ahí no hay nada, literalmente Para esconderse A ver, voy a ver debajo del coche Imposible si esto es... Vale, va a mirar primero Espera, que no me vea Vale, a ver Que no me vea ¿Vale? Vale, no, tampoco No hay nada Pero a ver, aquí en el armario este Pero de momento no me encuentra Esto es imposible Oye, disculpe ¿Puedo darme una vuelta en algún coche? No, no, no ¿En el negro puedo? Vale, voy para allá Ay, me va a encontrar, Nacho Me va a encontrar ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a encontrar? Nada Me pongo aquí el cinturón Tal no sé qué ¿Pero es que está ciego? No lo sé Hola, Pankri Hola Hola Es que me he escondido aquí ¿Está hablando el coche? ¿Ah? ¿Que me he escondido aquí? ¿Ah? Me has pillado Ya, hombre, no Claro, sí Encima que te lo digo yo Madre mía, la que está cayendo Vale, y Nacho, ¿dónde está? A ver, Pankri Creo que el jefe de ventas Te está dando una pista, sinceramente En... Aquí No, no está aquí Bueno Aquí Aquí Ah, ahí está Ah, verdad En el otro Claro, le has visto el brazo ya Ay, no Me viste Me encontraste Bueno, ya hemos jugado una ronda en el concesionario Venga, ahora vamos a lo bueno Vamos a la prisión Que ahí sí que tenemos un montón de sitios Donde podemos escondernos ¿El qué? A mí me hace ilusión aquí, ¿qué pasa? No te ha gustado No, pero me refiero Es que, claro, a ver, Nacho Pero mira, esto es muy plano, ¿sabes? No hay mucho donde esconderse ¿Sabes a lo que me refiero? Porque es como una galería de exposición Entonces, bueno, pues no hay muchos sitios A ver, que esté muy plano no quiere decir que sea malo, ¿eh? Eh, bueno, no, no Ha estado divertido De hecho, Pancri no me ha visto Y yo estaba montado ahí en el Lamborghini Así que imagínate Vale, a ver, Nacho Ahora sí, tienes que contar tú, ¿de acuerdo? Vale Así que contarás aquí Donde la... Sí, ahí mismo ¿De acuerdo? Así que la primera ronda va a ser Va a ser, va a ser Vale, eh... Lo que es la recepción, ¿vale? La zona de espera y la recepción solo ¿Vale? Vale, venga, va, empiezo Vale, Pancri Pues tuve alguna de estas De las mentimachines Y yo me meto aquí En... ¿Dónde, dónde, dónde? En el archivador Vale, estoy no diga nada, ¿eh? No diga nada Vale, a ver ¿Pero cómo se pone esto? Así ¿Está bien puesto? Está bien puesto ¿Cómo ves, Elias? No te veo... Vale, salgo un momento para verte A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, ¿me ves? Uh, se te ve un poco, ¿eh? ¡Nueve! ¡Muévete un poco! ¡Ay, Dios mío! ¡Me escondo, me escondo! ¡Pero se ha estado ahí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, sí, sí! ¡Qué contenido! ¡Bienvenido! ¡Ay, Dios mío! Ya ha contado menos Vale, pero bueno Ha servido, ha servido Pancry Solo muévete un poquito Hacia tu izquierda Tendrías que moverte A ver Hacia mi izquierda ¿Para qué se viene? No, me habían dicho la recepción Solo cuenta la recepción Y la zona de espera ¡Eso! ¿Tienes esto? ¿Recepción también dentro? Eh, puede, sí Donde trabajan Los policías Atendiendo ¡Uy! Este es en tía, ¿eh? Que es solo la primera zona A ver, a ver, a ver Uy, igual me venta Una bebida refrescante Y unas patatitas ¡Oh, no! Creo que va a pillar unas patatas A ver, voy a pillar unas patatas No te muevas, Pancry No te muevas, ¿eh? ¡Oh, no! Yo no veo nada ahora mismo A ver Ahí está Me ha golpeado Me ha golpeado ¡Uy, mira! Se me ve un ojo ¡Hola! ¡Uy! Se me ve la boca también Un momento Aquí hay algo raro ¿Te ha encontrado, Pancry? Sí, porque ¡Oh, no! Me va a encontrar ¡Oh, Dios! ¡Te he encontrado! ¡Pero qué haces aquí, Skittles! ¡Me encantan estos carame... Hola, Pancry, ¿qué haces ahí? Se ha dado cuenta Antes de los caramelos Que oye, no veo nada ahora mismo ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios mío! Vale, vale ¿Estabas escondido? Estaba escondido, tío Venga, Ancho Que me tienes que encontrar ¡Dáos un poco de mi día! Sí, que ya voy, hombre ¡Venga, pero si es solo la primera zona! ¡Madre mía! No lo va a encontrar, tío ¿Está dentro de aquí? Es que... Es que se ha escondido, tío ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Uy! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, quien archivador hace ruido! ¿El archivador hace ruido? Soy un archivador que habla... No, no ha colado No, no ha colado Vale, bueno Me has encontrado Me has encontrado Pero te ha costado, ¿eh? Para ser la primera zona Vale, a ver La siguiente zona Venid conmigo Vamos a pasar por aquí Vamos a ir Vale, la siguiente zona Va a ser la zona de... Vale, aquí es donde comen y demás Y va a ser la zona también de oficina ¿Vale? Tened cuidado con este Que es el que manda en esta zona Y si hacemos algo raro Se va a enfadar, ¿vale? Así que voy a contar yo esta vez ¿De acuerdo? ¡Vámonos! ¡De acuerdo! Podéis esconderos en estas dos zonas Cuento aquí para no miraros, ¿eh? Hasta diez también Una... ¡Vale! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Quien no se ha escondido tiempo ha tenido ¡Ya voy! A ver, a ver, a ver Uy ¿Y esta puerta por qué está cerrada? Vale, a ver Voy a quitar todos los archivadores Eso lo primero A ver Pancree Pancree, tío ¿Sabes que no te he visto al principio? Y no sé si se te veía la cabeza No me has visto de verdad Creo que se te veía la cabeza Pero es que ni me he fijado Porque me he fijado en el radiocassette Es que me he puesto... No es broma Vale, colócalo, colócalo Que si no se enfadan Me he puesto estratégicamente para eso, Elías Vale Oye, pues ha estado muy bien, ¿eh? La verdad Vale Eh, a ver ¿Nacho está en esta zona o en la otra? ¿Me dais una pequeña pista? A ver, vamos a mirar Voy a mirar en la otra zona Mira, te voy a dar una pequeña pista Sí Me voy a fijar bien, ¿eh? No Aquí no está, ¿verdad? No sé Solo te he dicho una pista La pista es no La pista es no Vale, yo creo que aquí no está A no ser que esté en esta máquina No, aquí tampoco está Vale, pues entonces está en la otra zona también Yo creo, ¿no? Sí Estás muy bien escondido No, no te lo voy a decir, Elías Aunque te haya dicho que sí que es en esta zona No te voy a dar más pista No, yo no te pido ya más pistas Ah, pues no sé Vale, a ver Voy a quitar la otra fila también de archivadores Que míralo, tío Vale, no está Aquí no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no vale romper todo lo que te encuentras por el camino No, porque yo he pensado que podría estar ahí Entonces, en vez de ir uno por uno He roto todo simplemente Vale, a ver Vale, ya está ¿Y eso dónde? No, aquí no Pensaba que estaría en esta biblioteca, ¿eh? Pero no Está muy... Vale, en la máquina de café No cabe, Nacho No me va a ver jamás Ya sé dónde está Está muy bien escondido Está aquí tumbado No, tumbado no está Pero te he visto, Nacho ¡Hola! Pensaba que ibas a estar tumbado en esa zona de ahí No, no puede salir, ¿verdad? Ahora sí Vale, y falta ese aquí ¿Estaba bien escondido? Sí, sí Pensaba que ibas a estar aquí tumbado ¿Sabes? ¿Sabes cómo te digo? Vale, oye Pues ha sido buena, ¿eh? Ha sido muy buena esta De acuerdo Ahora nos quedan Los baños Y Y la zona de... Bueno, lo que es la cárcel Y la zona de interrogatorios Y demás ¿De acuerdo? Así que Esta vez va a contar Pancry Nos podemos esconder donde queramos ¿Vale? Menos las celdas Las celdas no nos dejan abrirlas Porque si no se pueden escapar Vale, Nacho Pancry Tienes que contar Donde os he encontrado antes En esa zona Vale, voy Vale, venga Pues empezamos ya, ¿eh? Vale ¿De dónde nos podemos esconder? Nacho No lo sé, no lo sé Es que tampoco hay muchos sitios, ¿no? En los baños, a lo mejor ¿En el de chicas? No hay muchos, ¿eh? En el de chicas Porque conociendo a Pancry A lo mejor no entra, ¿eh? Vale, ven, ven, ven Vale A ver Siete Nacho Creo que acabo de encontrar La zona de... Secreta para ir a las alcantarillas De la cárcel Uy, Dios mío Vale, aquí no, ¿eh? Aquí no va Ocho Vale, cuidado Escóndete donde sea ¿Dónde? Vale, ya, aquí Yo aquí Nueve Pópido Pópido A ver si está aquí Ha pasado y no se ha dado cuenta Nacho ¿Dónde te has escondido tú? En el váter En el váter No, no puedo Ahora Verás tú como le entren ganas De ir al baño o algo Creo que se me ve media Sí, pues como venga corriendo Y se siente encima mío Y se... Aquí interrogatorio, ¿no? Va a ser gracioso, ¿eh? Es que la zona de interrogatorio Es que está todo como muy diáfano No hay muchos objetos Para que no lo usen los presos No puedo aguantar No puedo aguantar No puedo aguantar Oh, oh Sí, hombre Nacho, antes nos hemos tomado Un helado y tenía lactosa No A ver, por aquí Ay, Dios Qué asco Qué asco Ay, Dios mío Nacho, confiesa Sal, sal de ahí Estoy en la ducha Me salió No se ha dado ni cuenta Pero... Uy, Dios mío Huele desde aquí, ¿eh? Huele desde... Qué asco, por favor Buah, chaval Qué gusto Vale, a ver Ahora me tengo que limpiar las manos Vale, en el reloj Me voy a limpiar las manos en el reloj A ver Espera Uy Hola Pancry, ¿desde cuándo te limpias las manos después de hacer popo en el reloj? Mírame la ropa Bueno, ahora te he manchado a ti, perdón Vale, a ver Cancelamos Este es el de, chicos Ven Vale, dúchate tú primero, Nacho Que lo necesitas más Y después yo Pancry, por favor Qué asco Este váter lo has atascado Sí En fin De verdad Vale, ya está Se cancela Dile a los de recepción Que hemos tenido un pequeño problema jugando al escondido Y que no se enfaden Y tú vete a casa Vale, me voy a casa Madre mía, de verdad Es que no podemos jugar un solo día sin hacer cosas raras Música 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 ¡Suscríbete al canal!